El arco iris Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, morado Y rosa forman el arco iris Los colores del arco iris Los sabes nombrar Los colores del arco iris Cantemos una vez más Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, morado Y rosa forman el arco iris Los colores del arco iris No me pueden gustar más Los colores del arco iris Los conozco todos ya Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, morado Y rosa forman el arco iris ¡Vamos! 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 El viejo McDonald tiene una granja y en esa granja tiene un cerdito y con su oinca aquí, su oinca allá, oinca aquí, oinca allá, siempre con su oinca. El viejo McDonald tiene una granja y el viejo McDonald tiene una granja y en esa granja tiene una vaca y su muaka. El viejo McDonald tiene una granja y en esa granja tiene un cerdito y con su cuaca aquí, su oinca allá, oinca aquí, oinca allá. Siempre con su cua cua, su mu aquí, su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Su oinka aquí, su oinka allá Oinka aquí, oinka allá, siempre con su oink Y el viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, o El viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, o Y en esa granja tiene una oveja Ia, ia, o Con su ve aquí, su ve allá Ve aquí, ve allá, siempre con su ve Su oinka aquí, su oinka allá Cuaca aquí, cuaca allá, siempre con su cua cua Su mu aquí, su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Su oinka aquí, su oinka allá Oinka aquí, oinka allá, siempre con su oink Porque el viejo McDonald tiene una granja Ia, ia, o El viejo McDonald tiene una granja Y ahora, vámonos Buenas noches, mi amor Las estrellas brillan ya Duérmete, mi corazón Y empieza a soñar Mira las ovejitas Cuántas puedes contar Una y dos, tres y cuatro Nunca dejan de saltar Mira esos patitos Cuántos puedes contar Uno y dos, tres y cuatro Nunca dejan de aletear Buenas noches, mi amor Tu inquel brilla ya Los ojitos cierra ya Tienes que descansar Vamos a la gente La playa Vamos a la playa Cava, cava Salpica, salpica Todos juntos ya Todos juntos ya Cava, cava Salpica, salpica No hay nada que temer Es tan divertido Jugar en la playa Con tus amigos Preparados, listos Allá van Juguemos juntos en el mar Juguemos juntos en el mar Vamos a la playa Vamos a la playa Cava, cava Salpica, salpica Todos juntos ya Todos juntos ya Cava, cava Salpica, salpica Con el jugo y la pala Ahora vas a ver Castillos de arena Podemos hacer Cuéntalas con chitas Un, dos, tres En la playa lo pasamos Muy, muy bien Vamos a la playa Vamos a la playa Cava, cava Salpica, salpica Todos juntos ya Todos juntos ya Cava, cava Salpica, salpica Podemos hacer picnic En la arena sentados Y refrescarnos Con ricos helados Cuenta pececitos Un, dos, tres En la playa Lo pasamos muy, muy bien Ya viaja el tren Va por la vía Ya viaja el tren De noche y de día Por la ventana Has oído el silbido ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Vamos en tren! Ya viaja el tren Va por la vía Ya viaja el tren De noche y de día Por la ventana Hay que mirar Has oído el silbido ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Vamos en tren! Ya viaja el tren Ya viaja el tren Va por la vía Ya viaja el tren De noche y de día En su interior Podemos bailar Con su chu, 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 chu ¡Vamos en tren! Ya viaja el tren Para el motor Ya frena el tren En la estación Con el pistón Engancha el vagón ¡Has oído el conductor! ¡Todos a bordo! ¡Todos al tren! Ya viaja el tren No tiene fin Ya viaja el tren Todos a reír ¡Qué divertido Es viajar en tren! Los viajeros gritan ¡ip, ip, hurra! ¡Nos encanta el tren! Y los niños preguntan ¿Cuándo volveremos a montar el tren? ¡Bien! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Un autobús Dos autobuses Tres Autobuses Cuatro Autobuses Cinco Autobuses Seis Autobuses Siete Autobuses Ocho Autobuses Nueve Autobuses Diez Autobuses Menos Ocho Un autobús Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tres ocho nueve diez un autobús dos autobuses tres autobuses cuatro autobuses cinco autobuses seis autobuses siete autobuses ocho autobuses nueve autobuses diez autobuses vierase una vez un cuento historias mágicas contaremos exploremos esta tierra feliz todos juntos antes de dormir hombre de jengibre hombre de jengibre ven a jugar ven a jugar en medio del bosque en medio del bosque escóndete gato con botas gato con botas ¿dónde estás? ¿dónde estás? en busca de aventuras en busca de aventuras vamos allá herase una vez un cuento historias mágicas contaremos exploremos esta tierra feliz todos juntos antes de dormir patito feo patito feo ¿quieres jugar? ¿quieres jugar? ¿quieres jugar? ya no estarás triste ya no estarás triste te divertirás judía mágica judía mágica ¿cómo creces? ¿cómo creces? sube hasta el cielo sube hasta el cielo a casa llévame herase una vez un cuento historias mágicas contaremos mi adiós a nuestros amigos pronto volverán contigo las ruedas del tren girando van girando van girando van las ruedas del tren girando van sin parar el motor del tren suena chú cu chú chú cu chú chú cu chú el motor del tren suena chú cu chú sin parar el vapor del tren suena chú 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 el vapor del tren suena chú 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 sin parar el pájaro en el árbol ya está durmiendo está durmiendo está durmiendo el pájaro en el árbol ya está durmiendo ya está durmiendo sin parar las estrellas en el cielo brillan y brillan brillan y brillan brillan y brillan brillan y brillan el conductor ya se despide es hora de dormir todo el mundo tiene un nombre todo el mundo tiene un nombre mi nombre es Sammy y hoy te voy a cuidar todo el mundo tiene un nombre ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Mía M-I-I-A mi nombre es Oli O-L-L-I-E mi nombre es Ella E-L-L-I-A todo el mundo tiene un nombre todo el mundo tiene un nombre algunos son distintos y otros son iguales todo el mundo tiene un nombre ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Mía mi nombre es Mía M-I-I-A mi nombre es Max M-A-X mi nombre es Buster B-U-S-T-E-R todo el mundo tiene un nombre todo el mundo tiene un nombre todo el mundo tiene un nombre algunos son distintos algunos son distintos y otros son iguales todo el mundo tiene un nombre todo el mundo tiene un nombre ¿cuál es tu nombre? FIO D'Edu-Nisi 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 no llores más te cantaré la nana del mar acorrúcate y relájate caballitos de mar te acompañarán Y en lo más profundo del mar un pulpo quiere saludar Miles de peces verás nadar y tortugas marinas verás pasar Duerme mi niño no llores más te cantaré la nana del mar Acurrúcate y cierra los ojos ya tu estrellita te cuidará Y en el fondo del mar azul hay un bebé igual que tú Duerme mi niño duerme ya el bebé tiburón dormidito está Duerme mi niño no llores más las medusas bailando van Duerme mi niño cierra los ojos ya ahora tienes que descansar Te doy las gracias 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 cada día te doy las gracias gracias Solo te diré gracias gracias a mamá por ser la mejor por quererme tanto y darme mucho amor Y gracias a Ella y a Oli conmigo siempre juegan y me hacen feliz Te doy las gracias 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 cada día te doy las gracias 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 solo te diré gracias gracias a Chase y Luis por ser buenos amigos Cuando estamos juntos cuando estamos juntos siempre nos divertimos Y gracias a Max por ser tan gracioso y gracias a Buster por llevarnos a lugares maravillosos Te doy las gracias 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 cada día te doy las gracias gracias Te doy las gracias gracias solo te diré gracias 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 a vosotros Y a veces estoy triste pero no pasa nada porque se que Estáis ahí para hacerme sonreír Te doy las gracias 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 cada día Te doy las gracias, gracias, solo te diré. Mezcla, prepara, vamos allá, levanta, carga, ja, ja, ja. Nosotros sabemos trabajar, la zona de obras es genial. A la cementera le encanta mezclar, girando y girando sin parar. El cemento muro fuerte formará, hagamos un agujero bien, bien grande. A la excavadora le encanta excavar, muy profundo hay que cavar. La excavadora es genial, mezcla, prepara, vamos allá, levanta, carga, ja, ja, ja. Nosotros sabemos trabajar, la zona de obras es genial. Despejemos este camino, no hay tiempo que perder, amigo. Recogiendo aquí y dejando allá, fuera escombros hay que limpiar. Mezcla, prepara, vamos allá, mezcla, prepara, vamos allá, mezcla, prepara, vamos allá, levanta, carga, ja, ja, ja. Nosotros sabemos trabajar, la zona de obras es genial. Uno, dos, tres. En busca de huevitos, en busca de huevitos, llenemos nuestras cestas, llenemos nuestras cestas, son muy pequeñitos, son muy pequeñitos. En busca de huevitos, en busca de huevitos, llenemos nuestras cestas, llenemos nuestras cestas, hay huevos con lacitos, hay huevos con lacitos. En busca de huevitos, en busca de huevitos, llenemos nuestras cestas, llenemos nuestras cestas, con huevos gigantes, con huevos gigantes. No te lo creerás, una sorpresa encontrarás. ¡Oh! ¡Hala! ¡Oh! ¡Hala! ¡Bien! Veamos qué hay dentro, veamos qué hay dentro. ¡Crack, crack, crack, crack! Ya encontramos huevitos, ya encontramos huevitos, ya encontramos huevitos, y uno gigante, y uno gigante, y muchos pequeñitos, y muchos pequeñitos. ¡Qué ricos y sabrosos! ¡Están deliciosos!